Y Magisterio ha protestado en las últimas horas esto inconformidad. Ellos han mostrado ante la nueva ley de jubilación. Mientras tanto, ellos mismos han reclamado la versión 1980. Por su parte, Imprema también se ha pronunciado en las últimas horas mencionando que no todos los docentes tienen la misma postura. Un grupo de maestros protestaron frente a instalaciones del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio Imprema alegando sobre las reformas que quieren implementarse asegurando que estas no van ligadas a beneficios exclusivos para el Magisterio. Soy aquí con los maestros de Teo, las reformas a la ley del Imprema por dañinas, porque perjudican al Magisterio porque nos quieren hacer cotizar 10% más de lo que ya estamos cotizando para una jubilación miserable, para una jubilación inhumana de jubilarnos a los 59 años, como dice la ley de Juan Orlando. Le bajan a 55 años, pero solo con el 70% de jubilación de salario. El rechazo principal de los docentes hacia esta reforma es por querer negar la edad de jubilación, por lo que reclaman la versión de 1980 donde podían jubilarse con 30 años de servicio a los 50 años. Ante esto se ha pronunciado el comisionado del Imprema, Héctor Díaz, quien asegura que no todos los maestros rechazan la reforma y que se mantiene un canal de comunicación con los docentes. La respuesta es que nosotros nunca hemos cerrado el diálogo, nunca hemos cerrado los canales de comunicación, siempre hemos puesto a disposición de todos los maestros a nivel nacional en las 18 departamentos, en asambleas departamentales pusimos la reforma en manos de ellos para que la conocieran, la hemos socializado con ellos y hemos abierto canales de comunicación para que ellos puedan aportar sus observaciones y poderlas hacer llegar al Imprema para tener una nueva ley. A pesar de que el Imprema sostiene que se mantiene una sociabilización a nivel nacional para dar a conocer los cambios de la reforma y mantener un diálogo, por el momento la respuesta ha sido negativa por parte de los docentes. Para BTV Informa...